Sale del fondo el equipo de Peñarol por parte de Elizalde Elizalde la pasa para que entre de punta Pero no llegaba Bentancur Nuevamente la pelota viene en poder del equipo de Peñarol Hacen falta sobre el jugador Elizalde, no, sobre ese pelini Y va a hacer un tiro libre Desde lejos, ¿no? Pero tiro libre a favor del equipo Brinegro Damián Musto está tirado Era Damián Musto el que le hacían falta Perdón que me equivoqué Damián Musto era Lo que pasa es que estaba jugando de 8 Damián Musto Se me fue para la derecha Damián Musto Que por suerte no se cortó el pelo Y sigue estando con la misma altura Así que ese no me puedo confundir Avanza con la pelota el equipo de Peñarol Nuevamente la pelota viene para el medio Pero se le va para afuera Empieza como a querer tocar un poquito más la pelota El equipo Brinegro No sé qué es lo que estás viendo vos Pero muy tímido lo de Barracas Muy tímido Y Peñarol en la medida que se lo proponga Va a concretar el primer gol Antes del primer tiempo Bueno Peñarol está intentando hacer lo que dice en el comienzo del match Llegar sobre el arco de Barracas Central Dawson Por eso está durmiendo en el arco carbonejo Porque Barracas Central no ha llegado en ningún momento Sobre la valla abriguera Que no está en pozo Y hablábamos de eso hace instantes Es Lucas Torrey Gustavo porque la Argentina hoy ganó 6 a 0 al género por la liga italiana El último gol lo hizo Lucas Torreira Que se fue al minuto 80 Si en el titular uno de los futbolistas que en el viejo continente está teniendo más tiempo de juego Y que seguramente parece No sé qué pensás Va a ser una ficha inamovible en el estado de la cancha para Diolos De la manera que juega Diolos Con una presionante y todo lo demás Torreira es un jugador ideal Porque Torreira es como una especie de drupi Te puede quedar como último hombre Te puede salir a presionar arriba Es como Me hace acordar en su momento Obviamente que hay una diferencia totalmente abismal Con la parte física Con el cacha Que te acordás que salía a presionar Arriba Cuando estaba en buen estado físico Después obviamente Ya con el pasaje del tiempo no pudo Pero bueno Torreira es un jugador de mucha presión Y entra como anillo al dedo Para lo que es el esquema de Diego Alonso Exacto Y además dice como anillo al dedo A ver qué pasó ahí Penal para Peñarol Penal para Peñarol Penal para Peñarol Lo agarraron a Ventancur Lo agarraron a Ventancur No lo dejaron girar Penal para Peñarol Una jugada aislada Viene un pase a Ventancur Puso todo su cuerpo Fabricó el penal Y vamos a ver quién le pega Les dije que el primer gol caía Antes de que terminara el primer tiempo Y va a haber más de un gol en este partido A favor de Peñarol Bien cobrado el penal Bien cobrado Le agarraron la camiseta en forma infantil En forma infantil Le agarraron la camiseta Al hombre de Peñarol Y vamos a ver si lo tira Ventancur Vamos a ver si se sigue riendo ahora Vamos a ver quién le pega Si va Ventancur Si va Zepelini Porque comúnmente Zepelini Era el que estaba tirando Los últimos penales Pero vamos a ver quién es el que le pega Está gazapado Gaviardo El arquero De 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 Barracas Este bueno Ahí parecería que fuera Zepelini El que le va a pegar Este vamos a ver Si es Zepelini Si es Zepelini El que le va a pegar Se apronta Zepelini Yo me apronto para el primer gol Me apronto para el primer gol Vamos a ver qué pasa Minuto 29 Minuto casi 30 del primer tiempo Le va a pegar al penal Zepelini Peñalol por el primer gol Vamos a ver Tira Zepelini Gol Gol De Peñalol De penal Zepelini Zepelini Tiró la pelota Le pasó para abajo El arquero Penal Bien Ejecutado Por Zepelini Peñalol 1 Barracas 0 Barracas Central Con la infantilidad Al palo Insólito Penal Sobre Ventancur Lo aprovechó Lo cambió Por hoy Pablo Cipelini Excelente definición Abajo A la derecha Y detajable Para Su 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 Empieza a ganar El mal ganado El carbrero De la nieva Amigas Amigos Peñalol 1 Peñal 1 Barracas 0 Esto es Fútbol Por La Metro Somos La Metro Esto es La Metro Punto Com Punto Uy La Metro Minuto 30 De primer Tiempo Gol De Zepelini Bien ejecutado Una falta Infantil Como lo hemos Dicho La infantilidad Y la ingenuidad Del defensa De Barracas Central Hizo que Zepelini Hiciera un gol Que le pasó por abajo El arquero Muy bien ejecutado También El arquero Se trató de adivinar Pero no Nada que hacer Y Peñalol Va por el segundo Viene la pelota Para Ventancur Tiene la pelota Ventancur La baja para Musto De nuevo para Ventancur No saben qué hacer La defensa Parece una defensa De Venezuela De los años 70 No saben ni qué hacer En el fondo Bartolean la pelota O la salen jugando El técnico Parece que quiere Que salgan jugando Siempre Y por esos errores Infantiles A veces Bueno Capaz que le da Resultado En el campeonato Argentino Pero yo no creo Que Boca O River O San Lorenzo O Racing No lo vayan a presionar Este equipo Entonces Me parece que tanto Salir jugando Por ahí Por abajo Cuando tenés Tres tipos arriba Como está poniendo Peñalol En este momento Con Ventancur Y los dos puntas Masepelir y que viene de atrás Y la presión que hace Capaz que sería bueno Salir jugando por arriba No soy partidario De que juegue todo el tiempo Por arriba Pero me parece que es muy infantil La postura defensiva De Barraca ¿No te parece a vos lo mismo? No sé qué ¿Qué pensás? Sí, Gustavo Infantil Falta de experiencia De fútbol internacional Barraca Central Realmente hasta el momento Dejando una muy pálida imagen Sobre todo pensando En la dificultad Que tiene el campeonato argentino De la primera división En la que Barraca Central Va a tener que Empezar a rezar Para intentar Zafar de las posiciones Más abajo de la tabla Porque Si esta es la muestra No Precisamente El equipo de Peñal Por parte de Beatriz Beatriz que se la dio Para la Quintana La Quintana desborda La primera jugada Ya genera un córner Esto es lo que queríamos ver La Quintana Beatriz Canario Brian Olivera Esto sí Lo que queríamos ver Un ataque ofensivo Un ataque de primer nivel Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Este El que entró muy bien también Muy bien Muy bien Es Álvarez Guaras Una presencia impresionante En el medio campo El número 5 Con muy buenas condiciones Va a levantar el centro Precisamente A ver Levanta el centro Cabezazo Gol 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 De Peñal Y decíamos que la defensa De Barracas Era lenta Y le vino a ser un gol Un cachela El cachela El cachela Arias Le hizo un gol De cabeza Barracas La defensa La defensa lentísima Se quedó toda Pero la cachela Fue Como si fuera un cero kilómetro El cabezazo Del cachela Arias En la defensa Que es Muy lenta Que me dice Que me cuenta Maestro Cartagena Que cachela Mi cachela Cuando el fútbol Viene de arriba El hombre es un auto De alta gama Ganó En la azotea Los ojos bien abiertos Como decía El gran Quique Januzzi Ahora sí Señoras y señores Partido liquidado El domingo Burgundy Miguel Renal Leonardo De la mano Del cachela Por arriba Peñalol Van a ganar el partido La febrosa Avanza con las pelotas El equipo de Peñal Rematan al Al Gol 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 De Peñalol Pero que digo gol Golazo Golazo De Peñalol En la pelota Que viene hacia el área Entra Sarabia El que entró En el lugar de Gargano Enganchó Dejó sentado Al defensa Definió Como los dioses Un golazo La pelota Que le baja al canario Entró Lo dejó pagando Se cayó sentado Se cayó sentado El bolero también Dejó a dos Por el camino Sarabia Un golazo Valió la pena Para los que se quedaron Bajo lluvia en el campus Maestro Golazo De Peñalol En el domingo Borreño Lidero Y acaba de poner La frutilla En la torta A maquillar El resultado A favor Del equipo de la Riera Notable De Sarabia Cambió De velocidad Cambió La marcha Hizo frenar El hilo De largo Al defensor Y definió Levantando la cabeza Como si fuera A evitar A un compañero Pero terminó Rematando Al arco Eso fue Inalcanzable Para Garriano Del arco De la Raca Central Señoras Señores Con lo de Sarabia Se pagó La entrada La MEDRO Equipo de Peñalol Le abstiene El canario Martínez Le rebata El arco Y la pelota Se va al corner Tiro De esquina Para el equipo Brinegro Que quiere el cuarto Y si se lo propone Viene Si se lo propone Viene Va a venir Un tiro Esquina Levanta De nuevo Álvarez Wallace Y va a entrar Toda la artillería De Peñalol En este caso Me parece Que el que está Mejor posicionado Es Lucas Viatri También entró Matías González También está el 9 Que lo agarra Todo el mundo Obviamente Álvarez Martínez La pide La cortita La Quintana Vamos a ver Que hace Peñalol En esta Puede venir el cuarto Levanta centro La pelota queda ahí En el borbollón La sacan Vuelve para la Quintana La pelota se frena Viene para Olivera Levanta en otro centro Viene Álvarez Wallace Como puntero derecho Levanta centro Busca pie Gol 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 De Peñalol Ramos Entró solito Me parece Que la pelota Le pegó en el taco Si no vi mal Un centro Se desbordó Como puntero Derecho Alvarez Wallace Ante un pase monumental Y en el segundo palo Entró Ramos Cuando en definitiva Este Rebota Rebota en un hombre Del equipo Argentino Y Ramos La desvía Vamos a ver bien la jugada Es de taco De Ramos Si de taco La había visto bien La había visto bien Una jugada De taco De Ramos Pero bueno Estamos viendo por televisión No en la cancha Y teníamos que confirmarlo Golazo de Peñalol Del partido Con relación Con relación a lo que Da uno y otro equipo En el campo de juego Ramos apareció Con un gesto técnico Formidable Dejó sin asunto A Gagliardo Y a la son cuatro La diferencia entre los carroneros Y el guapo Dejó sin asunto Quiero real D personnes Que el chino Que el chino Que el chino Que el chino